y alcanzamos a llegar y ahora y ahora pues creo que es hacia arriba otra vez yo creo que quien nos ayudó a debe ser el hijo a la madre de donde has venido de este puerto loco viejo tu padre está preocupado por ti no debería haber usado la radio seguro que nos han escuchado quiénes tenemos que salir de aquí vamos, vamos, vamos de aquí antes de que nos estemos acusados por el gran borde que de la juta estamos vivos, los idiotes, vivos nos encontramos a los chicas nos encontramos nos vemos nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos tu padre, quiero que te vayas a casa y escuadre como él lo hace me odio la carne de rata nadie puede sobrevivir la carne de rata me gustaría buscar comida pero me sorprendieron porque porque te dejaste tus emociones y te vayas a visitar tu madre eso es lo que pasa mi madre? mi madre es... mi madre está... no, no... ¿cómo sabias? ¡¡¡Dias!!! aquí viene de nuevo! ¡Ruey! ¡Rue como rápido que puedas y no te invades! ¡Rue, dios, dios, dios! ¡¿Dios, dios, dios, dios?! ¿De dónde vamos? y ahora? ¿Ahora? Ok ¿Dónde está el mecanismo? Ah, ok Ahí está el maldito mecanismo, pero... ¿Será? Bestia ¿Y ahora qué? Excelente Ahora lo vamos a poner aquí Eso Ahora ¿Cómo que no voy? Ah, ok Abre la escalera De aquí Ahora sí, vámonos 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 a la cabeza A la bestia Vámonos Ahora no mecanismo ¡Vámonos! 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 ¿Estemos? Ok Rámonos A la boca ¡Vámonos! ¡Bestia! Si me dejo con esa luz así jodido. Vamos a hablarle a que pensé que era el hijo del ratero, pero no. Entonces, a unos vientos. Buenísima. Ah, bote aquí, bote aquí, bote aquí. Muy bien. Demasiado rápido para que quise el hijo del ratero. Corra Randal, corre. Corra Randal, corre. ¡Pinche! ¡Te va a alcanzar pendejo! ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! Bien. Parece que... Parece que hemos... ...Logrado escapar, pero ¿y ahora? No creo llegar hasta allá. Ok. No hay más. Pero vamos a ver. Creo que sí, eh. ¡Ay, ay! Súbete, me pasó. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? Bien. Debo encontrar a ese chaval. No tiene esperanza y espera por su cuenta. Ok, pues apúrate cabrón porque... ...se te acaba la energía y va a sacar de chingazos. Eso. Ok. Vamos. ¡Vamos! 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 Vemos. ¡Suscríbete! Corre... 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Por abajo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Pensé que me iba a caer! ¡Pinche animal! ¡Corre. ¡Vamos! Oh, excelente. Bien, un hacha. Excelente. Y extrañaba un hacha. Hijo de su madre. Hay que darles mate. Vámonos. Vete tú para acá, cabrona. Vámonos. Vámonos más. Bien, dos. Y bueno, ni más. Vamos eso, cuerpita. La bestia. Que los maten, esos cabrones. Eso bien. ¿Y ahora? Vámonos. No, 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 no. Vamos eso. Vamos, pendejos. Vamos, vamos, vamos. Sigo viendo, sigo viendo. Vientos. Agarramos salud, excelente. Es el teórico de la chingada. Ahí viene. No, no, no. Te caigas, pendejo. A la bestia. Chinguazo madre. ¿Y ahí qué? No te muevas, baboso, porque te van a ver. No se vayan. Bien, lárganse, cabrones. Bien, ahí está. Cabrón. Es el teórico de la chingada, chaval. Piense en ello por un segundo. Déjame ir a la casa. ¿Cuál es el camino? Hay un portal de suerte en el otro lado del parque. Entonces, vamos. Rújame. Ok. ¿Y esta cosa qué? ¿No se mueve? Sí, sí se mueve. Espérame, chaval. Ok, bien. ¿A dónde se fue el hijo de la chingada? Ok, parece que... ¿Dónde están? Ojo. Ok, aquí encontré algo. Envuelto en un papel ensangretado. Ahí está el colgante de medio corazón de mi hija. El papel tiene un mensaje escrito con la letra infantil. Sigue el camino que me mostraste. Órale. Muy bien. Entonces, a ver, aquí hay otra cosa. Una página perdida de mi diario. Bueno, que después vamos a... Danos un poco de tiempo para leer el diario. ¿Dónde te has estado? ¡Ayúdame! ¿Dónde te habías mentido? ¡Ayúdame! ¡Maldita madre! ¿Qué? ¿Qué diabos te ocurre, idiota? ¿Por qué no has disparado? Casi me matan, tío. ¡Casi me mataron, tío! Mi hija, lo siento. La he visto. Ahí no había nadie. Solo esas obras que iban detrás de ti. ¡Vamos por acá! ¡Oh, el dinero viene! Aprenderás a comportar. He descubierto dónde están mis compañeros. Los llevan hacia el estadio. Hacia apenas al estadio. Pero en el momento fue el lugar más seguro de todos. O sea, aún más de Space Nail. Un palacio de alto moro. De cemento protegido por el ejército. Pero hoy, ellos lo han convertido en un círculo más de nuestra tierra. ¿Qué pasa con ellas? De mirada y escuchada, yo no he podido encontrar ni un inicio de ellos. Si han sido capturados por esos hombres, también mis amigos deberían salir. Ten cuidado, señor Wayne. ¡Continuará!